¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy voy a hacer algo super simple, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea de saber lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten en el video y los veo pronto, abren la campana, no suscríbanse. Bueno chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagallon, chicos, vamos a continuar con TomClay, así que nada, vamos a ver qué onda fue lo que pasó en el episodio anterior. O sea, aquí quedamos, ¿no? Ahora hay que ir a... ahora hay que ir a Maru y ver qué onda, a ver qué pasa. Vamos a ver. Ahora, hasta el momento me ha gustado bastante, en serio. No... a ver, al poco tiempo que hemos jugado me ha gustado mucho, se ha pasado bien. Mucha gente ya se ha beneficiado de nuestro programa y ha comprado equipamiento y suministros para cultivar poca. Entonces, igual es realista, me gusta. Veamos. En serio, yo creo que lo vamos a pasar bastante bien, hay gente muerta, no sé si lo vieron, bastante bien en este juego. Siento eso, no sé por qué tengo esa impresión, de que voy a entretenerme muchísimo con ustedes acá. Y voy a pasar largas horas jugándolo, probablemente me pegué muchísimo. A pesar de todo, me parece un buen juego mirándolo un poquito más de dentro y eso que vamos a seguir comenzando, diría. Para hacer el comienzo, tiene un sabor agradable en la boca. No quiero matar a nadie, porque si no puedo... Oh, 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 oh. Casi me he caído. Oh, no. No, aquí tengo que parar. No, no voy a... Por la colina hacia abajo. Ahora, lo bueno que es 4x4. Igual no hay... Eso sí es como un poco difícil, la verdad, el tema del manejo. En serio, eso es lo que digo, en serio. Estos caminos son muy pequeñitos. Y el auto vehículo como que salta un poco para ir a la velocidad de aquí de Boeing. Ahora, tampoco, no sé cuánto tiempo tengamos para llegar donde Amaru. Por eso es que prefería en este episodio, la verdad, no... No quedarme revisando el campamento y pasar de una... A ver, ¿qué onda con Amaru? Que es como una persona importante para los bolivianos. Así que por eso es que decidí eso. Yo creo que ni siquiera voy a acercarme con el vehículo allá. Y voy a bajarme aquí. Y voy un poco como que agacharme y esconderme por acá, yo creo. Y voy a meterme por aquí. Asalto sigiloso. A ver. Oprime I para usar la arma de manos. Para realizar un acercamiento sigiloso. Oprime B para agacharte y mantener para ponerte por acá abajo. Las flechas de indicación indican que te está detectando. Ok, eso ya es algo que... En el episodio anterior más o menos me di cuenta... Más o menos me di cuenta de algo. Puedo ver a otro objetivo. Quisiera poder... Aquí hay un quinto objetivo. Identificarlos a todos. Me gusta mucho cómo funcionan. Sí. Yo lo miré a huevo un rato. O sea, como que a huevo. Dice, no, no está tan bueno. Los gráficos solamente. Eso fue lo único que opiné. Pero en realidad viéndolo un poco mejor... No está tan mal. Por lo menos... No veo nada más por allá. Ya. Entonces, yo creo que con lo que vi... Es como suficiente como para poder entrar y... Y chequear un poco. Estos tipos no deberían de... Que espere, porque no me conviene entrar todavía. Creo que vamos a entrar. Pero voy a entrar por otro lado. No voy a entrar... Ok, están todos juntos. Prácticamente. Le voy a decir que nos reagrupemos. Ir, no. Vamos a... Un poco difícil. Reagrupación. Recibido. Vamos. Tengo un nuevo punto de habilidad. Me voy a echar... Quiero observar bien, aunque era... Mira, esta pistola es bastante... Esta es metralladora es bastante mala. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Al ataque! ¡What the fuck, man! ¡Le he dado! ¡Ahí está la granja de Atoyo! ¡No os olvidéis que muchos sicarios serán militares! ¡Vigilad a quién disparáis! ¡Si Amaru muere en el tiroteo! ¡La operación Matarreyes se irá al traste antes de comenzar! Yo no entiendo quién quiso que atacara. Bueno, pero... Exijo que me saquen ahora mismo de aquí ¡BESTIAS! ¡BESTIAS! Pues pareciera que el tipo uno de los míos se acercó mucho y eso fue lo que hizo que A ver, veamos Seleccion un arma en el armamento y oprimé el X para cambiar sus piezas, las piezas modificadas, los atributos de las armas que hay pueden mejorar, quiere decir que si yo voy aquí, voy aquí, y puedo seleccionar, editar, a ver, nueva pieza, nueva, mira, a ver, veamos, eso está bastante genial también, en serio, eso está bastante genial, que tenga esta opción de poder mejorar, wow, está bastante bien, en serio, entonces, ahora lo vamos a sacar, total ya no está en peligro, así que... Dejemos un marcador para que los rebeldes vengan a recoger los suministros, sé que alguien te escucha cabrones, sé que están ahí, así que escuchen bien, la rebelión no perdona Entonces, pareciera que igual es bueno mirar un poco... Me voy a agarrar el helicóptero porque creo que es la vía más rápida de ir y aquí es recoger municiones... Armamento... Esto está lleno de lucecitas e interruptores. Caberán todos? Sí, ¿no? Es perfecto, veamos, tutorial, por si acaso, no sé, mantiene el rete para acelerar a usar... Este ya más o menos lo manejo, es como en todos los más o menos juegos, como GTA u otro Ya, Maru on the Echo, esto va a ser la forma más fácil, la verdad, de ayudarlo... Rápida... O sea, ya explotó algo, no sé qué voy a hacer... O sea, ya... De aquí por lo menos no lo veo... Ahora sí que habían todos, se sentaron... Dentro de esto... Está bastante, bastante genial, miren... O sea, el tamaño del mapa, vean... Enorme... Definitivamente creo que movernos en el helicóptero... Tal vez sea un poco más huyero, o sea... Se va a escuchar, obviamente, el sonido... Pero... Me parece genial... Y rápido... Siempre me han gustado los helicópteros o aviones... Pero, bueno... Obviamente no sé manejarlos en la guerra... Esto servirá... Esto es el punto de encuentro y después de la comunicación de viajes rápidos para detener... Ok... O sea, tengo viajes rápidos... Pero, bueno... En este caso no voy a usarlo... En este caso otra vez llegué... Por aquí hay una caja de armas... Eh... Vamos a... Recoger un... Entrar... Vamos a ver... ¿Estás herido? Santa Blanca no es el más cortés de los anfitriones... Esos aúcas... Esos... Demonios que me interrogaron... Oírlos... Hablar de amor bastaba para hacerme vomitar... Pero sus métodos no eran... No eran... ¿Sus nombres son Yuri y Polito? Sí... Yuri y Polito... Son los cabrones que torturaron a Sandoval mientras el sueño lo hitono... Hay que atraparlos... Cuando liberamos a Amaru solo vimos sicarios del montón... Pero hace al menos tres días que no veo a la Yuri y al Polito... Quizá cuatro... No sé dónde están... Necesitamos pistas... Buscaremos en todas partes hasta encontrar algo... Alguien tiene que saber algo... Documentos... Ordenadores... Interrogad a lugartenientes... Hablad con civiles... Lo que haga falta... Ok... Registraremos todo... Igual me gusta la traducción... A pesar de que es española... No... No me quejo de que... No digo nada sobre los... Sobre los españoles... Pero a mí por lo menos... En general no me gusta tanto la traducción española... En este caso está bastante bien... Nada más tarde... Atentos... Ya llega el informe de Bowman sobre la Yuri y el Polito... Y... Ese es el informe sobre la Yuri y el Polito... Son una pieza fundamental en la seguridad de Santa Blanca... Acá tengo... Algo nuevo también... Ah... Puedo cambiar de arma... A mí me encanta la K-47... Crean... Estoy de una... Favoridad... Pero... Tal vez la esta es... Más silenciosa... Definitivamente... Más me conviene... Olvidéis de echar un vistazo al informe sobre su cadena de mando... Al mando de la seguridad... Desde acá tengo... Esto que me ayuda... Pulso firme... En este caso... Aplausos... Casi... Para... Casi... Dımız... Confesión... ACADZN Voy a aclarar Voy a buscar información sobre Yuri y Polito Pero no me da No me dice nada Me pareciera que ahí Hay algo, fíjense El color Yo no, o sea, a ver Aún no tengo idea de lo que estoy hablando Pero por el color Me pareciera que ese auto que va Pareciera que ese auto que va Ahí Fuego Entendido Disparo a estos cabronazos Me voy a... Listos, disparad De acuerdo Mierda, están llegando tropas de la unidad Este auto es bastante rápido Listos para disparar Abrir fuego De acuerdo Listos, disparad Entendido No podemos mandar civiles gilipollas A ver si eso es la puta cabeza Ese auto está ya mal Probablemente se va a detener A ver si eso es la que se va a detener A ver si eso es la que se va a detener Nomad, tengo el teléfono a Pakatari Parece que necesita nuestra ayuda Espera Me hemos agitado, la me espero Nomad, tengo el teléfono a Pakatari Parece que necesita nuestra ayuda Pásame con él Hola No tienes ni idea de que puedo hacerte Eh, realizar punto ¿Puedes oírme, compa? Explora una provincia para encontrar información sobre su narco Selección de información importante en el mapa táctico Bloquea Tivo alto y claro Hola compadre Tengo un problema en Itacua Y Bowman dice que podrías ayudarme Mi gente necesita ayuda Hemos perdido a muchos contra el cártel Y los horrores perpetrados por Yuri y Polito Han minado su moral El fuego de la revolución casi se apagó Déjate de retórica, Katari Dime lo que necesitas Un convoy de suministros del cártel pasará pronto por la zona Si lo capturamos obtendremos los recursos Que tanto necesita mi gente Y le subiremos la moral ¿Qué les parece? Dalo por hecho Carajo, relájate, hablaré Está bien Ahora cumplimos órdenes de Pakatari Katari necesita el convoy Y nosotros se lo vamos a dar Eh Voy a llamar Me dice Los rebeldes son aliados Las operaciones rebeldes desbloquean habilidades de apoyo Localizo operaciones rebeldes en el mapa de ataque Podremos pedirle a cambio Nos ha pasado la ubicación de una estación de radio rebelde Pongámosla en marcha Eh Casi prácticamente me destruyeron el helicóptero Preparado Hay que esperar que este tipo venga Aún está Aún está Está de color malito Pero O sea Está un poquito mal Pero no importa Este es Operación rebelde Esas son misiones secundarias Fíjense ustedes ahí Eh Vamos a ir acá Vamos a ir a nuestra misión secundaria para ver Ahora Ir en auto Claramente Sería Súper lento Igual Aprovechar el helicóptero Aunque esté un poco Dañado Creo que igual Nos va a llevar A nuestro Ahí Fíjense que hay otra Información Y el cual La necesitamos Probablemente Voy a llegar Primero aquí Y después Voy a ir allá Voy a intentar No romper el helicóptero Pues cambié mis planes Un poquito Para Siquear bien No puedo dejar El helicóptero En una zona En una zona muy Cerca de la carretera Porque Si no De lo contrario Voy a A romperlo Al final No quiero Pero voy a dejar acá Me gusta que te marquen En el mapa La habitación De los Helicópteros Y todo Y que Todo hace bastante bien Veo a dos sicarios ¿Dónde la entrada Del campamento? Pues me voy a tirar Al suelo Y voy A ver Aterreo Para abrir Menú De re Eso es Lo que habíamos visto también Y que lo aprendimos Solo prácticamente Dos sicarios Esta es la casa De alguien De un tipo importante Acabo de ver a uno Con sus fusiles Me estoy alejando Un poco del sector De radio Del Del dron Pareciera que no hay Veo a un objetivo Que lleva sus fusiles Pareciera que no hay más Pareciera Me ha acabado la batería Y ahora mismo Vamos a entrar A esta casa Claramente Ahora No tenemos problemas Para escalar Que eso es algo Que también me gusta Porque hay juegos Que como que Se ponen piezos Y no te dejan escalar Que Entonces No mames Si sueldo Se un padre Y su pelo Provia No es Que suena Pues que pasó Jajaja El padre De haber pedido Lada Para nosotros Entonces A huevo Que le da mejor Repartir Lada Que llana Que llana Que llana Que llana Que llana Que llana Voy a la ubicación Listos, cuando quieras Tenemos uno que está siendo apuntado Prácticamente Otro capullo se está apuntando Disparos desde la entrada del campamento Perfecto Deslimpiamos la zona rápidamente Yo pensé que iba a ser más difícil Sinceramente Los marqué suministros Eran tres guardaespaldas Y aquí hay investigación Y información Este documento habla de un capitán de la unidad Que manda prisioneros a la jury y al polito para interrogarlos Seguro que sabe dónde están esos tortolitos Pero ahora está en un campamento de la unidad Y aquí hay más información Pareciera Localizar punto de habilidad Localizar salto de sinistro Punto de habilidad Pero no había gente O sea, no había un jefe en realidad No sé si se dieron cuenta Pero solamente Era información Lo único Y ahí está nuestro helicóptero Y fíjense que no se ha movido Hay juegos que cuando uno deja un objeto en un sitio Después cuando quiere ir de vuelta al sujeto Ya no están Seguro que encontramos algo de información por aquí Y en este caso no es así Fíjense que Importante es eso también Mantener estas cosas irreales Me gustan Voy a esperar a que venga mi gente Obviamente El helicóptero está hecho mierda Pero ahora mismo Y ahora sí voy a ir a ayudar a este tipo ahí arriba Y voy a hacer exactamente lo mismo Voy a entrar Voy a dejar el helicóptero un poco fuera del alcance Mira, hay un signo morado Voy a entrar Por allá Voy a cuadrarme por allá Yo juro que cerca de estas vacas No va a haber problema Tal vez me mate una vaca o un caballo No tengo idea Si es que no se corre Pero Tengo un espacio suficiente como para poder Aterrizar Ok Veamos Aquí no puedo recoger nada Simple y llanamente son gente De Hay enemigos cerca, atentos De Bolivia creo Pero si yo me quedé en sala Me quedé en sala Me voy a encender O sea, voy a poner mi dron En el aire Marcando objetivo Tiene algunos civiles cerca Fuerza de heronía En el enemigo con equipamiento estándar Ok ¿Qué es esa hueá? Ah, ok Son mis Son mis muchachos ¿Qué es esa? No veo nada Nada más Nada más Eh... Aquí nadie es su enemigo ¿Por qué traes...? Váyanos en paz por Dios Váyanos en paz por Dios Sí La única diferencia entre Santa Blanca y la unidad Son los putos uniformes Y bailaba muy bien Retimido, ya voy ¿Es que me aviste? Sí ¿Es que me aviste? Sí Le he dado No veo nadie Perfecto Entonces estos son como... Espejado por este lado Me pareciera que como... Una fuerza revés... O sea, una fuerza más elite Por decirlo así Me parece Es lo que creo Acá no puedo recoger nada Puedo marcar un sinistro Tengo 10 habilidades disponibles Ok, y vienen vehículos... Desciende la radio Entonces voy a... Mientras sigamos vivos Podremos recuperar nuestra tierra Recuperar nuestra libertad ¿Listos? Vamos, abrid fuego Disparando al enemigo Aquí mando yo señor A partir de la madre por todo Vamos Los siguientes que manda ¡Ale! Aquí mando yo señor Don't help Wow Me van a salvar Vamos Tengo que tener muchísimo cuidado Se nos escapó algo Pero tengo que defender la zona Está por el otro lado Tengo que tener mucho cuidado Con el tema del morir Eso fue Tengo que usar más las defensas Tienen 7 segundos Un mensaje enviado Después de esto Los rebeldes van a follarse a Santa Blanca Mantén El menú irradial de órdenes Las rebeldes te ayudarán Bla 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 Ok Bueno chicos Eso va a ser por el día de hoy La verdad Yo creo que ya los veo en un próximo episodio Ya saben Suscríbanse Dejen like Comencem abajo Compartan el canal Los veo pronto Cuidado Bueno chicos ¿Cómo están? El día de hoy aquí En Chavilan Vamos a continuar Con Tom Clay Así que nada Vamos a ver ¿Qué onda? ¿Qué fue lo que pasó en el episodio anterior? O sea Aquí quedamos Ahora hay que ir a Ahora hay que ir a Maru Y ver qué onda A ver qué pasa Vamos a ver Ahora Hasta el momento Me ha gustado bastante En serio No A ver Para el poco tiempo Que hemos jugado Me ha gustado mucho Me ha pasado bien Entonces Igual es realista Me gusta Veamos En serio Yo creo que lo vamos a pasar Bastante bien Hay gente muerta Que no sé si lo vieron Bastante bien en este juego Siento eso No sé por qué Tengo esa impresión De que voy a entretenerme Muchísimo con ustedes acá Voy a pasar largas horas Jugándolo Probablemente Me pegué Muchísimo A pesar de todo Me parece un buen juego Mirándolo un poquito Más de ventre Y eso que íbamos a seguir Comenzando Y que Para hacer el comienzo Tiene un sabor agradable En la boca No quiero matar a nadie Oh Casi me he caído No No Tengo que parar Por la colina hacia abajo Ahora lo bueno es que es 4x4 Tiene un sabor agradable Eso sí es como un poco difícil La verdad El tema del manejo En serio Estos caminos son muy pequeñitos Y el autovehículo como que salta un poco Para ir a la velocidad De aquí De voy Ahora Tampoco No sé cuánto tiempo tengamos Para llegar donde Amaru Por eso es que Prefería en este episodio La verdad No No quedarme Revisando el campamento Y pasar de una A ver Qué onda con Amaru Que es como una persona importante Para los bolivianos Así que por eso es que Decidí eso Yo creo que Ni siquiera voy a acercarme Con el vehículo Allá Y voy a bajarme aquí Y voy un poco Como que agacharme Y esconderme Por acá Y voy a meterlo por aquí Asalto sigiloso A ver Oprime Y para usar La arma de manos Para realizar un acercamiento Sigiloso Oprime Para agacharte Y mantener Para ponerte Por acá abajo Las flechas De indicación Indican que Te está detectando Ok Eso ya es algo que En el episodio anterior Más o menos Me di cuenta Más o menos Me di cuenta De algo Puedo ver a otro objetivo Quisiera poder Identificarlos A todos Me gusta mucho Como funciona Yo lo miré A huevo un rato O sea Como que A huevo Dice No está tan bueno Los gráficos Solamente Eso fue lo único Que opiné Pero en realidad Viéndolo Un poco mejor No está tan mal Por lo menos No veo nada más Por allá Ya Entonces Yo creo que Con lo que vi Es como suficiente Como para poder Entrar Y chequear Un poco Estos tipos No deberían De Que espere Porque no No me conviene Entrar Todavía Creo que Vamos a entrar Pero voy a entrar Por otro lado No voy a entrar Ok Están todos juntos Prácticamente Le voy a decir Que nos reagrupemos Irnos Como hago Un poco difícil Ahí Reagrupación Recibido Vamos Pues tengo Un nuevo punto De habilidad Me voy a echar Quiero observar Bien Aunque Mira Esta pistola Es bastante Esta Esta metralladora Es bastante Mala Mierda Al ataque What the fuck Ahí está La granja De Toyo No os olvidéis Que muchos Sicarios Serán militares Vigilad A quien disparáis Si Amaru muere En el tiroteo La operación Mata Reyes Se irá al traste Antes de Yo no entiendo Quien Quien Quis que atacara Bueno Periodo Exijo que me saquen Ahora mismo De aquí Bestias Le he dado ¿Estáis bien? Pues pareciera Que el tipo Uno de los míos Se acercó mucho Y eso fue Lo que hizo Que Eso fue Lo que hizo Que Tomar A ver Veamos Seleccion Un arma En el En el Armamento Y oprime El X Para cambiar Sus piezas Las piezas Modificadas Las atribuciones Las armas Pueden mejorar Quiere decir Que si yo voy Aquí Voy aquí Voy aquí Y puedo seleccionar Editar A ver Nueva pieza Nueva Mira A ver Veamos Eso está Bastante genial También Eso está Bastante genial Que tenga Esta opción De poder Mejorar Wow Está Bastante Bien En serio Ahora Lo vamos a Sacar Total Ya no Está En peligro Así que Dejemos un Marcador Para que Los rebeldes Vengan A recoger Los suministros Entonces Pareciera Que Igual Es bueno Mirar Un poco Me voy a agarrar Helicóptero Porque creo Que es la vía Más rápida De ir Y aquí Es recoger Municiones Armamento Esto está lleno De lucecitas E interruptores Listo Caberán todos Si no Es perfecto Veamos Tutorial Por si acaso No sé Mantener Reti Para acelerar Y usar Este Este ya Más o menos Lo manejo Es como En todos Más o menos Juegos En los GTA O otro Yamaru On The Echo Esta va a ser La forma más fácil La verdad De llevarlo Y rápida Ya explotó Ya explotó algo No sé qué voy a hacer De aquí por lo menos No lo veo Ahora sí cabían todos Se sentaron Dentro de esto Está bastante Bastante genial Miren El tamaño Del mapa Enorme Definitivamente Creo que Movernos en helicóptero Tal vez sea un poco Más bullero O sea Se va a escuchar Obviamente Sonido Pero Me parece genial Y rápido Siempre me han gustado Los helicópteros O aviones Pero bueno Obviamente No sé manejarlos En la guerra Esto servirá Esto es Estar En el puente Y después Tengo viajes rápidos En la guerra Tengo viajes rápidos Pero bueno En este caso No voy a usar No voy a explicar Solamente Por aquí hay una caja De armas O sea Recoger un infierno Entra O sea ¿Estás herido? Santa Blanca No es el más cortés De los anfitriones Esos aúcas Esos Demonios Que me interrogaron Oírlos Hablar de amor Bastaba para hacerme vomitar Pero sus métodos No eran No eran ¿Sus nombres Son Yuri y Polito? Sí Yuri y Polito Son los cabrones Que torturaron a Sandoval Mientras el sueño Lo hito No era Hay que atraparlos Cuando liberamos a Amaru Solo vimos Sicarios del montón Pero hace al menos Tres días Que no veo a la Yuri Y al Polito Quizá cuatro No sé dónde están Necesitamos pistas Buscaremos en todas partes Hasta encontrar algo Alguien tiene que saber algo Documentos Ordenadores Interrogad a lugartenientes Hablad con civiles Lo que haga falta Ok Registraremos todo Igual me gusta la traducción A pesar de que es española No me quejo De que No digo nada Sobre los españoles Pero a mí por lo menos En general No me gusta tanto La traducción española En este caso Está bastante bien Está nada más Atentos Ya llega el informe De Bowman Sobre la Yuri Y el Polito Y Ese es el informe Sobre la Yuri Y el Polito Son una pieza fundamental En la seguridad De Santa Blanca No Acá tengo Algo nuevo También Ah Puedo cambiar de arma A mí me encanta La K-47 Crean Estoy una Favorita Pero Tal vez Esta es Más silenciosa Definitivamente Más me conviene Olvidéis De echar un vistazo Un informe Sobre su cadena De mando Al mando De la seguridad Desde acá Tengo Esto que me ayuda Cuso firme Tengo un vistazo Tengo un vistazo Voy a escutar Voy a buscar información sobre Juli y Polito Pero no me da... No me dice nada Me pareciera que ahí hay algo Fíjense El color Yo no... Aún no tengo idea de lo que estoy hablando Pero por el color Me pareciera que ese auto que va... Me pareciera que ese auto que va ahí Fuego Entendido Resparo a estos cabronazos Me voy a... Listo, disparad De acuerdo Mierda, están llegando tropas de la unidad Este auto es bastante rápido Listos para disparar Abrir fuego Listos, disparad Entendido No podemos mandar civiles, gilipollas A ver si eso es la puta cabeza Ese auto está ya mal Probablemente se va a detener Dile Voy a dar Nomad, tengo el teléfono a Pak Goddary Parece que necesita nuestra ayuda Espera Hemos agitado Nomad, tengo el teléfono a Pak Goddary Parece que necesita nuestra ayuda Pásame con él No tienes ni idea de que puedo hacerte Industrial, punto Explora una provincia para encontrar información sobre su narco. Selecciona información importante en el mapa táctico. Bloquea... Tivo alto y claro. Hola compadre. Tengo un problema en Itacua y Bowman dice que podrías ayudarme. Mi gente necesita ayuda. Hemos perdido a muchos contra el cártel. Y los horrores perpetrados por Yuri y Polito han minado su moral. El fuego de la revolución casi se apagó. Déjate de retórica, Katari. Dime lo que necesitas. Un convoy de suministros del cártel pasará pronto por la zona. Si lo capturamos obtendremos los recursos que tanto necesita mi gente y le subiremos la moral. ¿Qué les parece? Da lo por hecho. Carajo, relájate. Hablaré. ¿Está bien? ¿Ahora cumplimos órdenes de Pak Katari? Katari necesita el convoy y nosotros se lo vamos a dar. Voy a llamar. Me dice los rebeldes son aliados. Las operaciones rebeldes desbloquean habilidades de apoyo. Localiza operaciones rebeldes en el mapa de ataque. Podremos pedirle a cambio. Nos ha pasado la ubicación de una estación de radio rebelde. Pongámosla en marcha. Casi prácticamente me expliquieron el top, pero... Voy a esperar que este tipo venga. Ahora, ir en auto claramente sería súper lento. Igual aprovechar el helicóptero. Aunque esté un poco dañado, creo que igual nos va a llevar al momento. Ahí fíjense que hay otra información. Y igual la necesitamos. Probablemente voy a llegar primero aquí. Y después voy a ir allá. Voy a intentar no romper el helicóptero. No puedo dejar el helicóptero en una zona muy cerca a la carretera. Porque si no, de lo contrario, voy a romperlo al final. Pero te lo voy a dejar acá. Me gusta que te marquen en el mapa la ubicación de los helicópteros y todo. Porque esto no hace bastante bien. Veo a dos sicarios. ¿Dónde la entrada del campamento? Pues me voy a tirar al suelo y voy... A ver esto. Aterré para abrirme en un burra. Eso es lo que habíamos visto también. Y que lo aprendimos solo prácticamente. Dos sicarios. Esta es la casa de alguien de un tipo importante. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Me estoy alejando un poco del sector. De radio del dron. Me pareciera que no hay... Veo a un objetivo que lleva sus fusiles. Me pareciera que no hay más. Me pareciera. Me ha caído la batería. Vamos a entrar... A esta casa, claramente. Ahora, no tenemos problemas para escalar. Que eso es algo que también me gusta. Porque hay juegos que como que... Se ponen piezos y no te dejan escalar. Vamos a entrar. Entonces tenemos uno que está siendo apuntado prácticamente. ¡Disparos desde la entrada del campamento! Ya, perfecto, entonces limpiamos la zona rápidamente. Yo pensé que iba a ser más difícil, sinceramente. Los marqué suministros. Eran tres guardaespaldas. Y aquí hay investigación y información. Este documento habla de un capitán de la unidad que manda prisioneros a la jury y al polito para interrogarlos. Seguro que sabe dónde están esos tortolitos, pero ahora está en un campamento de la unidad. Y aquí hay más información, pareciera. Localizar punto de habilidad, localizar asalto de sinistro, punto de habilidad. No había gente, o sea, no había un jefe en realidad. No sé si se dieron cuenta, pero solamente... Era información, lo único. Y ahí está nuestro helicóptero y fíjense que no se han movido. Hay juegos que cuando uno deja un objeto en un sitio, después cuando quiere ir de vuelta a su objeto ya no están. Seguro que encontramos algo de información por aquí. Y en este caso no es así. Fíjense que importante es eso también, mantener estas cosas irreales. Me gustan. Voy a esperar a que venga mi gente, obviamente. El helicóptero está hecho mierda, pero ahora mismo. Y ahora sí voy a ir a ayudar a este tipo ahí arriba. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Como voy a entrar... Voy a dejar el helicóptero un poco fuera de alcance. Mira, hay un signo morado por allá. Voy a cuadrarme por allá. Espero que cerca de estas vacas no va a haber problemas. Tal vez me mate una vaca o un caballo, no tengo idea. Si es que no se corre. Pero es un espacio suficiente como para poder... Aterrizar. Ok. Veamos. Aquí no puedo recoger nada. Simple y llanamente son gente de... Hay enemigos cerca. Atentos. De Bolivia creo. Pero si yo me quedo toda la... Me quedo... Me voy a encender... O sea, voy a poner mi dron... En el aire. Ok. Marcando objetivo. Tiene algunos civiles cerca. Fuerza de ironía. En el enemigo con equipamiento estándar. Ok. ¿Qué es esa weá? Ah, ok. Son mis... Son mis muchachos. ¿Qué es eso? No veo nada. Nada más. Eh... Aquí nadie es tu enemigo. ¿Por qué traes? Váyase. Váyase. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? La única diferencia entre Santa Blanca y la unidad son los putos uniformes. Y bailaba muy bien. Retimido. Ya voy. Bueno. Hola. ¿Cuánto días? Sí, sí. Le he dado. No veo nadie. Perfecto. Entonces estos son como... Despejado por este lado. Me pareciera que como una fuerza revés... O sea, una fuerza más elite, por decirlo así. Me parece, es lo que creo. Acá no puedo recoger nada. Puedo marcar un siniestro. Tengo 10 habilidades disponibles. Hola. Ok. Y vienen vehículos... Defiende la radio. Entonces voy a... Mientras sigamos vivos... Podremos recuperar nuestra tierra. Recuperar nuestra libertad. ¿Listos? Vamos, abrid fuego. Disparando al enemigo. Aquí mando yo, señor. A ver. Vamos, abrid fuego. Guau. Muy bien, aguanta la posición. Voy para allá. Me van a... Me van a salvar. Vamos. Tengo que tener muchísimo cuidado Se nos escapó algo Pero tengo que defender la zona Está por el otro lado Tengo que tener mucho cuidado con el tema del morir Eso fue... Tengo que usar más las defensas Quedan 7 segundos Mensaje enviado Después de esto los rebeldes van a follarse a Santa Blanca Mantén rebeldes menudo irradial de órdenes La rebeldes te ayudarán Blablabla Bueno chicos, eso va a ser por el día de hoy La verdad, yo creo que ya los veo en un próximo episodio Ya saben, suscríbanse, dejen la like, comenten en el video Compartan el canal Los veo pronto Cuidados La verdad, yo creo que ya los veo en un próximo episodio La verdad, yo creo que ya los veo en un próximo episodio